¿Qué tal canal secundario? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la última anécdota relacionando policías con Lamborghinis y demás La última, porque tampoco quiero saturar con este tema Por poder contar, podría contar yo creo que un par más, más o menos Pero creo que con esto va a ser suficiente Cerramos la trilogía de vídeos en los cuales hemos relacionado pues mi Lamborghini Con diferentes situaciones que han ido ocurriendo con diferentes policías y guardias civiles Bueno, recientemente subí la segunda parte, la apoyáis también un montón Así que aquí tenéis como digo la tercera y última Tercera y última que va a ser todo lo contrario a lo que hemos visto hasta ahora Y es que en el primer vídeo y en el segundo hablando sobre esto Pues bueno, lo que nos encontramos sobre todo en el primero Fueron actitudes un poco yo creo sujetas al tipo de coche Y que no estaban muy justificadas Unos ciertos tratos y unas ciertas formas Que como digo sobre todo en el primer vídeo no estaban muy justificados En el segundo más o menos se puede entender un poquito más Pero aún así vimos que, bueno Podría haber sido un poquito más leve, ¿no? La situación Bueno, sea como sea Hoy os traigo como digo la última Que es todo lo contrario O sea, lo radicalmente opuesto Me podrían haber reventado literalmente Y vais a ver lo que pasó Bueno Os comento la situación Como sabéis hace cosa yo de, no sé Tres, cuatro años más o menos Colaboraba con algunas empresas Que se dedican al alquiler de coches de lujo, ¿no? O de super deportivos en este caso Os acordáis del Lambo Naranja Que enseñé hace muchos años en mi canal Que os dije que por supuesto no era mío Ni nada del estilo Ese Lamborghini Huracán Spider Bueno, pues el día que me lo cedieron Para poder grabar ese vídeo Ocurrió lo siguiente Era la primera vez Que yo por supuesto Conducía un Lamborghini La primera vez que me subía En un Lamborghini Y yo me saqué el carnet En enero, ¿vale? De ese año Pues esto ocurrió En abril de ese año Es decir Yo tenía de carnet Unos tres meses y algo Más o menos A los tres meses y algo Que te den las llaves De un coche de ese estilo Y venga chaval Más o menos Búscate la vida Pues evidentemente es complicado Búscate la vida En el sentido de que tú tienes que llevarlo No en el sentido De que no me dijesen Cómo utilizarlo Ni mucho menos De hecho me explicaron Todo a la perfección Cómo funcionaba tal No sé qué Pero no me enteré de nada No me enteré de nada En absoluto O sea, de nada De hecho me acuerdo Que cuando ya me dio las llaves Y me senté No sabía ni arrancarlo al principio O sea, que tú imagínate El caso que hice Estaba tan fascinado Por estar dentro de ese habitáculo Por estar en ese coche Estaba tan increíblemente fascinado Que no me enteré de nada Bueno, a este lugar Que era en Madrid En Madrid Centro Que no sé si lo sabéis Pero en Madrid Centro Hay un tráfico Espectacular La gente conduce Como psicópatas En plan de Ya todos son pitidos Todos son insultos El uno que se mete El otro que se cruza El este que no respeta El no sé cuánto O sea, es una jungla ¿Vale? O sea, Madrid conduciendo Es una jungla Pues tú imagínate Jungla juntando tres meses De carne Y un coche de ese estilo Que tienes tú La responsabilidad De que al coche Por supuesto No le pase nada Bueno, pues Lo dicho En esta ocasión Pues nada Cogí Cogí el coche Y tenía que volver a casa ¿No? Desde Madrid Que tenía un buen paseo Bueno, voy a ser totalmente sincero ¿Vale? O sea, por completo Como siempre Si hay un error Se reconoce Y aquí yo tuve un error Garrafal Un error extremadamente grave Que perfectamente Me podía haber causado Un accidente Muy serio Muy, muy serio Y es que No sé si lo sabéis Los semáforos En Madrid Hay algunos que son muy altos ¿Vale? Son como una especie De farolas súper altas Y tienes arriba el semáforo Sí que es verdad Que en la zona central Tienes otro más pequeño Por si a ti te toca Ser de los primeros De la fila del carril Para que puedas verlo ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que el Lambo Es muy bajito Si alguna vez Os habéis subido en alguno Sabéis que es muy bajito Tu posición de conducción No es una posición normal No tienes el mismo campo visual El segundo punto Es ese El campo visual O sea El Por la forma Que tiene el coche Por como es El El windshield Me sale decir En inglés Por como es El parabrisas El delantero El cristal delantero La luna delantera No tienes mucho campo de visión Es como una cabina De un caza ¿No? Va todo muy orientado Ya digo A otro estilo de conducción Entonces ¿Qué pasa con esto? Pues que todo eso está genial Súper bonito Súper bien Pero claro Cuando tú sales Tan nervioso Que no te enteras de nada No ves ciertas cosas No ves ciertas cosas Que son evidentes Así que yo me puse Justo debajo Del semáforo No había nadie justo En ese carril Y me puse Justo debajo Del semáforo Y diréis Bueno ¿Cuál es el problema De esto? El problema Madrita sea Alarma Compra cuatro Y vende Lo he dicho El problema Fue básicamente Que no vi el semáforo No lo vi Os lo juro Que no lo vi Como si no estuviese Y yo veía Que no paraban De pasar coches No paraban No paraban Y dije Bueno Pues Mi cabeza asimiló Mi cabeza de noob Conduciendo asimiló Vale Pues cuando paren De pasar coches Pues ya paso yo Así de sencillo Además Yo tenía que incorporarme Yo estaba así Conduciendo Y los coches Se me cruzaban En esta dirección Delante Yo tenía que ir Justo para allá Vale O sea Perfecto Y me para allá Para salir de Madrid Y poner rumbo Hacia mi casa Vale Pues perfecto Eso hice Esperé Digo Jolín Vale Digo Vale Parece ser Que ya vienen lejos Y ya no vienen Pues aprovecho Cojo Me meto en mi carril Y de repente Tal cual Hago eso Policía Nacional De Madrid Dándome el alto Vente para acá Vente para acá Un controlaco Otra vez Bastante interesante No como el del segundo vídeo Ni mucho menos Estos eran como tres coches Y habría como unas seis Siete personas Más o menos No era tan heavy Pero nada Tal cual fue cruzar Tal cual me estuvieron llamando Fui para allá Yo no sabía Vamos Digo No sé ni poner el coche En punto muerto Que es con las dos levas Dije Madre mía La que voy a liar En fin Bueno Llego ahí Me paro tal Veo que está muy nerviosa La policía ¿Vale? O sea La policía en general Todos los policías Están muy nerviosos Están como Como muy alterados O sea No Algo pasaba ahí Pero yo no sabía Que es lo que pasaba Lo primero que me dice Policía Es apaga el coche Y como siempre La famosa frase De llaves Sobre el salpicadero Cosa que hice Por supuesto al momento Era la primera vez En mi vida Que me paraban ¿Vale? O sea jamás Con tres meses de carnet Me habían parado Y yo Pensad que no sabía Que había ocurrido Solamente sabía Que estaban muy nerviosos Todos ¿Vale? Pero yo no sabía Que había pasado Y cogen Y me piden La documentación ¿Vale? Y me preguntan Si el coche es mío Digo que el coche Por supuesto no es mío Que lo acababa de recoger Allá arriba De una empresa Que se dedicaba a alquilar Ese tipo de De coches Total Me comprueban la documentación Y según viene El policía en cuestión Lo primero que me dice Y me pregunta Ah no Perdón Perdón Viene el policía en cuestión Y yo le pregunto Que qué ha pasado Porque claro Yo no sabía Porque me había parado Digo oye Qué ha pasado Y me dice Me estás vacilando Y digo Ostras Qué he dicho Y yo le dije No, no, no O sea es que no O sea Ha pasado algo Que me estás diciendo Que no has visto El semáforo Digo No Yo pensé Qué semáforo De qué me está hablando Hay un semáforo Dónde O sea Vé ese paréntesis Digo Qué está diciendo Un semáforo De qué me habla Y digo No, no, no No he visto nada Y dice Te acabas de saltar Un semáforo Allá atrás Y yo No No me he saltado nada Y dice Sí, sí Te has saltado Un semáforo Allá atrás Se empezó a enfadar Dije Si es que no hay Ningún semáforo Dice Me estás vacilando No No, 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 no No, no, no Es que O sea No, vale Ya Me callé Porque dije Es que esto no va A ningún lado Yo no he visto Un semáforo No sé de qué me habla Esto no va a ningún lado Saba yo Histéricamente nervioso Claro, o sea Lo he dicho El coche no es mío Ya la he liado Claro, yo sabía Que saltarse un semáforo Son seis puntos Del carnet de conducir En España va por puntos Y yo tenía el carnet Nobel El carnet de recién sacado El carnet Si te quitan seis puntos Te revientan el carnet O sea, te lo dejan Creo que son ocho Si eres Nobel Te dejan con dos puntos más O sea Es quedarte ya casi sin carnet Nada más empezar O sea Y dije Madre mía de mi vida Viene otra vez el policía Me devuelve la documentación Y me dice Llevas de carnet tres meses Digo, sí ¿Cómo te dejan este coche? Digo, bueno Porque yo me dedico a hacer vídeos Tal, es una colaboración Dice ¿Y la L? Y cojo y le digo ¿Qué L? Dice La L que tienes que tener detrás Literalmente No estoy exagerando No sé qué me pasó Estaba como bloqueada mi cabeza Cojo y hago así Pues no Pues no está ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Si no has puesto la L Pedazo de anormal En mi defensa diré Que en el Lambo No puedes poner la L Porque no hay espacio Para ello ¿Vale? O sea No hay un sitio En el cual lo puedas pegar Porque el cristal Que tienes detrás Es enano Y ahí no lo puedes poner Y tampoco puedes ponerlo Dentro de lo que sería La zona del motor Porque por el calor Se va a caer Y se puede armar la de Dios Entonces En un Lambo No puedes poner una L A lo mejor delante sí Pero mirando hacia atrás No se puede Y yo cojo con toda mi cara De anormal profundo Y le digo al policía Pues no, eh No está como si estuviese vacilando No sé por qué Os juro que mi intención No era vacilarle para nada Todo lo contrario Pero entré como en Cortocircuito mental A lo cual Coge Se retira El policía Y yo diciendo Me van a meter multa Por no llevar la L Me van a reventar Y con razón Y con razón Por saltarme un semáforo Y con razón No sé qué pasó No sé si es que el hombre Vio que le estaba diciendo las cosas Como una normal Porque estaba muy nervioso No sé qué ocurrió Pero me viene el policía A los tres minutos Yo ya digo Estaba bueno O sea Me han fulminado Y con razón Insisto O sea Nada que decir Nada que reprochar Y me viene el policía Y me dice Bueno No te vamos No te voy a denunciar Porque bueno Veo que esto es una responsabilidad grande Llevar este coche Y tal Te veo que No lo has hecho aposta Y yo diciendo Me acaba de perdonar Seis puntos del carnet Y de repente el tío empieza Pero este coche ¿Cuántos caballos tiene? Y yo dije Le gustan los coches Bien Bien, bien, bien Y le dije Bueno este lleva 600 caballos Y yo por dentro Diciendo Madre mía De mi vida Ha venido Dios A verme O sea Fijaos la diferencia ¿Vale? Con la primera Y con la segunda Anécdota Sobre todo con la primera En la primera Sin haber hecho Absolutamente nada En un grupo de 15 coches Que van haciendo la normal Solamente me paran a mí Me gritan Me tiran los papeles Buscan cualquier excusa Para intentar multarme Y me lían la de Dios En el segundo Un control En el cual me retienen De forma injustificada Durante prácticamente 40 minutos Por el hecho de llevar ese coche Y ya está Y justamente Cuando hice algo Que fue lo primero O sea Esta última anécdota Digamos que va Lo primero de todo A nivel cronológico ¿No? No pasa nada El policía Me perdona la sanción No me denuncia Por saltarme el semáforo Que insisto Me lo merezco En mi defensa Solo podré decir Que iba tan pendiente De que al coche No le pasase nada Que se me olvidó Lo más básico Que es mirar un pinche semáforo Y en base a mi inexperiencia En el carnet Pues lo dicho Ocurrió Reconozco mi error Lo reconozco Y poco más Ya no me ha vuelto a pasar nunca Eso también es cierto Pero en su momento Me pasó Me comí el semáforo Riquísimo A día de hoy Os juraría Que no había ningún semáforo Pero bueno Luego ya entendí Que claro Es que no se ve Es que no O sea Como es el coche No se ve Si lo tienes encima No lo ves Es imposible Imposible Entonces Pues sí Al final no pasó nada Lo único que me dijo Es que tenía atrás Una llanta así Un poco Un poco rota Y dice Estas llantas de cuántos son Y digo Pues creo que lleva Claro Entonces no lo sabía tanto Digo Creo que lleva 20 o 21 pulgadas Y dice Usted madre mía Que llanta tal No sé qué Y ya está Eso fue todo Hablamos un poquito del coche Me hizo bajarme Del coche Para ver lo de la llanta Que estaba un poquito Como picada O algo así Ya digo Ser un coche de alquiler Pues es algo normal Mucha gente lo coge Es lógico Y nada Ven con cuidado Y ve pendiente Anda Que podrías haber causado Un accidente Y te puede pasar algo Y te pueden matar perfectamente Y además que ya digo Era como una vía de incorporación Que van todos a toda leche Entonces si yo me meto ahí Me dan Y ojo El accidente es gordo O sea es gordo Porque soy retrasado O sea Si he causado un accidente Pues soy retrasado Y no me di cuenta Entonces lo dicho Sí Me libré No pasó nada No hubo ningún tipo de accidente Nada Era absurdo Ya digo Yo no pasé hasta que no vi Que no venía nadie O sea que Cero peligro en ese aspecto Y nada Pues eso Me salte un semáforo Nada más pillar un Lamborghini Que encima no era mío Y tenía yo toda la responsabilidad De que no me pasase nada al coche Así que bien Así fue como me estrené Sí Y justamente Cuando más tiene que pasar No pasa nada La vida es un sinsentido Gracias policía Si no sé Ves este vídeo Lo dudo Pero gracias por Haberme perdonado Esos seis puntos de carnet Y que me hubiese reventado El carnet Nobel Gracias por entender Que estaba hipernervioso Y que soy bastante retrasado Porque girarme a ver la L Cuando sé que no está puesta Pues es No sé Se me bloqueó el cerebro Terminamos bastante bien O sea Te gustó el coche Lo cual me hizo mucha ilusión Y ya está Y ya está Y bueno No me voy a saltar ningún semáforo En mi vida Jamás Nunca jamás En mi vida ya No sé Cosa de la inexperiencia Esto chicos Ha sido la última anécdota Justamente el plot twist Justamente todo lo contrario A lo que os he dicho Durante estos últimos dos vídeos Contando otras Anécdotas Quizás si el L Hubiese sido mío La cosa hubiese cambiado Puede ser No tengo ni idea Nunca lo sabremos Lo que sí que está claro Es que el día Que tendrían que haberme Reventado el carnet de conducir Y ponerme una sanción Que vamos Me dejan ahí tiritando Ese día No pasó nada Increíble Increíble Pero cierto Hasta aquí amigos Canal secundario Vídeo que he grabado Específicamente para Para canal secundario Esto no es de Twitch Hasta aquí chicos Las anécdotas con el Lambo Quizás yo que sé De aquí a seis meses O algo así de estilo Os cuente las otras dos Que me faltan Pero bueno Tampoco quiero hacer esto Muy repetitivo Lo he dicho Esta es la última En principio Y nada Poco más Dejadme en los comentarios Que opináis acerca de esta Como habéis hecho con las anteriores Y sí Y lo he dicho Y reconozco mi error O sea no me escondo Eso ocurrió Eso es verdad Me salte el semáforo Porque soy anormal Y no me di cuenta Punto pelota Point and pelota